No hay nadie más, si no hay nadie más, perfecto, buenos días jóvenes, en esta clase vamos a seguir con las aplicaciones, ya una de las aplicaciones que es muy importante en la materia son las aplicaciones a los circuitos eléctricos, ya en este caso, en esta materia solo vamos a hablar de circuitos en serie, ya los industriales, los electro especialmente, van a tener materias muy dedicadas a los circuitos eléctricos, ya entonces ellos van a ver ecuaciones diferenciales incluso más complicadas que esta, que es en paralelo, de segundo orden, malo cango, pero no, esto es algo simple, además ustedes ya lo han visto en física 3, entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar un circuito simple, ya, un circuito simple Disculpa ingeniero, la pantalla se ve oscura ¿Perdón? Se ve oscuro todo, no sé si es solo a mí Se ve bien ingeniero Se ve bien Se ve bien Búscalo, búscalo su, su icono de su pantalla y dale doble clic, ahí lo vas a ver Sí, eso, a ver, cargo a tu compañero, mi compañera Entonces vamos a dibujar primeramente el circuito eléctrico Un circuito eléctrico simple Ya Vamos a tener un circuito eléctrico simple Perfecto, ahí tienen el circuito eléctrico simple Y para resolver el tipo de ejercicio, cuando tengan circuitos eléctricos, normalmente lo vamos a hacer en serie, todo en serie va a ser relájense, ya Entonces, cuando tengamos circuitos eléctricos, lo que nosotros tenemos que recordar es la segunda ley de Kirchhoff ¿No? A ver, vamos a grabar la segunda ley de Kirchhoff Ah, no sé cómo se escribe Kirchhoff, no me acuerdo Ya Segunda ley De... Vamos a ver aquí, vamos a ver internet A ver cómo se escribe Ok Doble H, doble F Bien Segunda ley Bien Segunda ley de Kirchhoff ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Dice Que el voltaje aplicado al circuito, en este caso E Es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje o caídas de tensión en cada elemento Entonces, vamos a ponerla así, suma de las caídas de tensión del circuito Vale decir que esto va a ser E es igual a la caída de tensión en la resistencia, más la caída de tensión en la inductancia, más la caída de tensión en la capacitancia ¿Ya? ¿Ya? De esto nosotros tenemos que recordar que E Es sub R, o sea la caída de tensión en la resistencia Es igual a la intensidad por la resistencia, ¿no? La ley de Ohm Es sub L Caída de tensión en la inductancia Se define como la inductancia por la variación de la intensidad de corriente en el tiempo ¿Ya? Caída de tensión en la resistencia Caída de tensión en la capacitancia Es igual a la carga sobre el capacitor ¿Ya? Eso es lo que tienen que recordar Eso es lo que tienen que recordar Eh... Si ustedes les gustan También estos podrían haberles pido esto para... Como algo de conocimiento general Recuerden que la variación de la intensidad de corriente en el tiempo Puede ser escrita como la variación de la carga En este caso sería derivada segunda de la carga Respecto al tiempo dos veces ¿Ya? Pero, bueno Las que vamos a usar en las aplicaciones de circuitos eléctricos son estas tres ¿Ya? La otra es nomás para que ustedes sepan Otra cosa que vamos a tener que usar Es prácticamente Que la intensidad de corriente Es igual A la derivada de la carga en el tiempo ¿Ya? Esto vamos a ponerlo más arribita Esto es importante para ustedes Por si acaso Es importantísimo Acá está mi color Importantísimo esto Vamos a ponerlo más abajito Y vamos a encuadrarlo Entonces La intensidad de corriente Es igual a la variación de la carga En el tiempo Perfecto Todo esto tienen que saber Prácticamente a partir de la segunda ley del Kirchhoff Se arma la ecuación diferencial de un circuito eléctrico ¿Ya? A partir de ahí Y teniendo otros conocimientos Entonces Esto me quedaría de la siguiente forma E Es igual Caída de tensión en la resistencia Y por R Más Caída de tensión en la inductancia L Di De T Más La caída de tensión en la capacitancia O en el capacitor Que sería la carga Sobre C ¿Ya? Esta es la ecuación diferencial Esta es la que vamos a usar Pero A veces ustedes lo van a encontrar Esto cuando lleven circuitos eléctricos Lo van a encontrar de la siguiente manera L Variación De la Bueno Derivada segunda de la carga Dos veces Respecto del tiempo Dos veces Más R Por la derivada de la carga Respecto del tiempo Más La carga sobre el capacitor Igual a E Ya esto lo van a ver algunos En sus materias de carrera Y está bien Es correcto también Pero Nosotros solo vamos a usar La que está ahí encerrada Con azul ¿Ya? Ahora Si ustedes se dan cuenta Esta ecuación diferencial Sería una ecuación diferencial Lineal ¿No? Pero para el estudio De nuestra materia Solo vamos a usar Dos elementos O la resistencia O la inductancia O la resistencia Y el capacitor Ya solo eso Vamos a usar Esas combinaciones Prácticamente vale decir Que En el transcurso Del curso Vamos a tener Estos tipos de circuitos R L Y vamos a tener Esos dos tipos de circuitos Vamos a tener En toda la materia RL y RC Solo esos dos Tipos de circuitos ¿Ya? Entonces Vale decir Que cuando ustedes Estén haciendo Los circuitos eléctricos Tienen que plantearlos Y a partir de eso Si o si Para no olvidarse Decir que Las sumatorias De las caídas De tensión Es igual A la FEN ¿No? O a la fuente De voltaje Que sería En este caso E según eso Y esto sería Caída de tensión En la resistencia Más la caída de tensión En la inductancia Igual a E Entonces La caída de tensión De tensión En la resistencia La intensidad Por la resistencia La caída de tensión En la inductancia L Di De T Igual a E Y esto Si ustedes resuelven Esta ecuación diferencial Se dan cuenta Que es una ecuación Diferencial lineal ¿No? Prácticamente sería Di De T Más R De L Intensidad Igual a E Sobre Sobre Ustedes Ustedes plantearían De la siguiente manera Sumatoria De las caídas De tensión Sería Igual a E Esto sería Caída de tensión En la resistencia Más la caída de tensión En la capacitancia Igual a E Entonces La caída de tensión En la resistencia I por E Más La caída de tensión En la capacitancia Carga sobre C Igual a E De acá Si ustedes se dan cuenta Esto quedaría R Por I Por I Es la derivada De la carga En el tiempo ¿No? Eso lo hemos puesto aquí Más Carga sobre C Igual a E Entonces Ustedes van a llegar A esta ecuación Diferencial Variación de la carga En el tiempo Más Aquí podemos poner 1 R por C Carga Igual a E Sobre R Si ustedes se dan cuenta Las dos ecuaciones Diferenciales Son lineales Por eso es lo que yo les decía Que la ecuación Diferencial lineal Es la que normalmente Se ocupa en las aplicaciones En los circuitos eléctricos Especialmente Así que los circuitos eléctricos Lo vamos a ver bastante Ya volvemos a recopilar Nosotros vamos a tener Un circuito en serie Un circuito simple Que tenga Resistencia Inductancia Y capacitancia Vamos a usar la segunda ley De Kirchhoff Para resolver estos problemas La segunda ley de Kirchhoff Dice que el voltaje Dice que el voltaje aplicado En el circuito Es igual a la suma De las caídas de voltaje En cada elemento O Decir la tensión Aplicada en el circuito Es igual a la sumatoria De las caídas de tensión ¿No? Entonces E Que es la fuente Va a ser igual a la caída De tensión En la resistencia E sub L La caída de tensión En la inductancia E sub L Y la caída de tensión En la capacitancia Para eso tenemos las relaciones Que la ley de Ohm Dice que la caída de tensión En la resistencia Es igual a la intensidad Por la resistencia ¿No? Creo que le decían Voltaje igual a I por L ¿No? Lo mismo La caída de tensión En la inductancia Es igual a la inductancia Por la variación De la intensidad De corriente En el tiempo Vale decir que la derivada De la intensidad En el tiempo ¿No? Esto es para el conocimiento ¿No? Cuando hayan Cuando quieran resolver Todo el circuito Ya lo resuelven Con una ecuación Diferencial De segundo orden Pero no vamos A llevarlo por ahora Luego la caída de tensión En la capacitancia Es la carga Sobre la capacitancia Y acá tenemos Que recordar Que la intensidad Es igual a la derivada De la carga En el tiempo A partir de esto Yo les comenté Que ya tenemos La ecuación diferencial ¿No? Estamos Estamos Reemplazando aquí ¿No? La caída de tensión Que haya la inductancia Que haya la capacitancia ¿No? Aquí tenemos La ecuación diferencial General De todo este circuito Eléctrico Podemos resolverlo No hay problema Se puede resolver Pero para efectos De que el curso No sea tan complicado No vamos a reducir Este circuito Que tiene Tres elementos A dos ¿No? Resistencia Con inductancia Y resistencia Con capacitancia Por ejemplo Ustedes tienen que saber Identificar ¿No? Si identifican Un circuito RL Entonces El procedimiento Más o menos Va a ser este ¿No? Va a ser este esquema Va a ser este esquema Ya yo estoy haciendo Genérico Para que ustedes lo hagan No quiero que agarren Y copien directo Ya quiero que lo hagan De forma genérica ¿No? Sumatoria Caída de tensión Igual a la A la Fuente de alimentación A la FEM O a E ¿No? E sub L Más E sub L En este caso ¿No? Y acá obviamente Los datos de resistencia Inductancia Van a ser datos Constantes ¿No? Al menos que lo hagan Genérico ¿Ya? Y una vez Hacen esto Esta ecuación diferencial Siempre va a ser lineal Esta también Va a ser lineal Entonces Tienen que recordar La ecuación diferencial Lineal No sé si Hay alguna duda ¿Ok? ¿Nada? Sáquenle captura Por favor ¿Ya le sacaron captura? Sí Ya No hay duda ¿No? Ya Pues ustedes son Crack Pero ahí debería Preguntarle Más complicado ¿No? Ya Ya están acabando Física 3 Y casi todo el semestre Llevan esto Creo Ya somos Australia Yo pienso Jóvenes Que nuestro segundo parcial Va a ser de este sábado Al otro sábado ¿O quién El próximo sábado? No ¿Ah? Sería aquí A dos sábados Ingeniero Sí ¿O quién En el próximo sábado? No Está bien Aquí a dos sábados ¿El 20? Ya Entonces Vayan anotándoselo En su cuaderno El segundo parcial El segundo parcial Es de este sábado Al otro Vamos a ver ¿Qué fecha es? ¿El 20? Sí El 20 No es carnaval Ni nada De esas cosas ¿No? No Hasta el 17 Ah Ah Pero igual Carnaval Creo que empieza Domingo ¿No? Igual Y vamos A pasar Además No hay carnaval Más bien Para evitar Los contagios Ya Gracias. Vamos a abrir el práctico, ahí está, vamos a hacer el primer ejercicio jóvenes, vayan leyendo, vayan leyéndolo, miren que es lo que dice, en un circuito de RL una instancia de 50 Henry, 50 H Henry y una resistencia de 100 ohmios, están conectados en serie a una FEN, o sea una fuente de alimentación, una fuente electromotriz de 220 voltios, se conoce que antes de cerrar el circuito no existe corriente eléctrica en el mismo, hasta ahí nos interesa, los incisos nos valen, nos valen, olviden los incisos, eso lo responden después, hasta ahí tenemos todo lo que queremos, perfecto. ¿Pueden ver la pizarra? O bueno, vamos a dejar de compartir porque algunos todavía creo que no manejan, ¿no? O bueno, si están en el teléfono a veces puesta, sí, eso vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces, dice un circuito eléctrico simple, ¿no? En este caso dice que era el circuito de R, era RL, entonces, pongamos aquí, de esta forma, RL, aquí era la intensidad, que era la FEN, y aquí nos daba los datos. El primer dato que nos dio era que la resistencia, la inductancia era 50 Henry, 50 H, la resistencia era 10 ohmios, 10 ohmios, están conectados en serie a una FEN, a una fuente de corriente, 220 voltios. Dice, se conoce que antes de cerrar el circuito no existe corriente circulante, ¿no es el mismo? Ah, entonces, para un tiempo cero, antes que yo cierre el circuito, la intensidad de corriente es cero. Esas son las condiciones iniciales que me da el problema. Perfecto, les vuelvo a repetir, no nos interesa a los incisos, a los incisos los obviamos, ya, los obviamos, no nos interesa que nos molesten. Bien, entonces, hacemos la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces, por la segunda ley de Kirchhoff, sabemos lo siguiente, que la sumatoria de las caídas de tensión es igual a la fuerza electromotriz, a la FEMO, o sea, prácticamente a la fuente de voltaje, ¿no? De esto sabemos que la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la inductancia tiene que ser igual a E, pero E, ¿cuánto vale? Doscientos veinte. Recordamos que la caída de tensión en la resistencia es igual a I por R. La caída de tensión en la inductancia es L de I de T, igual a doscientos veinte. Si nosotros ordenamos y anotamos primero la derivada, colocamos, ¿cuánto vale el valor de L de la inductancia? Cincuenta. Derivada de intensidad en el tiempo. Perfecto. Más la intensidad por la resistencia. La resistencia vale diez ohmios. Diez por I igual a dos veintios. Entonces, lo que tenemos aquí es un cincuenta, ¿no? Vamos a multiplicar toda esta ecuación por uno sobre cincuenta. Entonces, este cincuenta se cancela con este cincuenta y me queda DI de T más, este cero se cancela con este cero, un quinto de intensidad en el corriente, este cero se cancela con este cero y me queda veintidós sobre cinco. ¿Ya? Eso es lo que me quedó. Esta ecuación diferencial. ¿Y esta ecuación diferencial por qué método se resuelve? ¿O qué tipo de ecuación diferencial es? Es una Edo... Lineal. ¿Ya? Una Edo lineal. No se olviden de eso. Entonces, como ya tengo la ecuación diferencial lineal, hacemos lo siguiente. La resolvemos, ¿no? ¿Cómo resolvemos la ecuación diferencial lineal? Va a ser I por E elevado, un poco más directo, elevado a la integral de esta expresión, que sería un quinto por el diferencial del tiempo, igual a la integral de esta función Q sobre cinco. Por si acaso, los matones los he pillado también con esta ecuación diferencial lineal cuando hicieron la de Bernoulli. Por eso vieron que hay hartos observados, ¿no? Recuerden que esto se repite aquí. Hay hartos observados. Tal vez alguno lo observe por error, pero igual... Relájense. Si no han hecho nada, no va a pasar nada. Vamos a corregir con más cariño este segundo parcial. ¿Ya? Entonces... I va a ser igual a E. Como este es constante, se mantiene un quinto. El integral del diferencial de T, T. Ese 22 quintos es constante. Estorba. A veces aburre tenerlo ahí. Entonces fuera. Integral. Recuerden que este integral ya le he resuelto en el lado izquierdo. En el lado derecho es copiarla. ¿No? ¿Estamos resolviendo tranquilamente? Entonces, intensidad es igual a... Intensidad por el E elevado a la un quinto de T es igual a 22 quintos. ¿Cuál es la integral de esta expresión? Es E elevado a la un quinto de T. Pero como el coeficiente de la variable T es un quinto, eso pasa a dividir 1 sobre un quinto. Este 5 se cancela con este 5. Entonces aquí tengo la relación que E y es igual a E elevado a la un quinto de T es igual a 22 por E elevado a la un quinto de T más C. Entonces, a esta ecuación que ya encontré, la voy a llamar la ecuación 1, que es la ecuación que me relaciona a la intensidad de la corriente en el tiempo, pero esta C estorba. No, no sabemos qué es C. Para eso nos vamos a la condición inicial. La condición inicial nos decía que antes de cerrado el circuito no existe carga o no existe corriente circulante en el circuito, ¿no? Entonces, en vez de tiempo y en vez de intensidad reemplazamos 0. 0 por E elevado a tiempo 0 por 5, 0. 22 E elevado a la 0. Entonces aquí tengo que C vale igual a menos 22. Esto es lo que vale 0. Eucuación 2. Siguiente paso, reemplazo. Reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1 y tengo la ecuación que me relaciona a la intensidad de corriente en el tiempo. Entonces, intensidad por E elevado a la 1 quinto de T es igual a 22 por E elevado a la 1 quinto de T más C. Pero C vale menos 22. Perfecto. Esta de acá la vamos a bautizar como ecuación alfa. ¿Ya? Nuestro alfa. Perfecto. Una vez que ya tienen eso. Una vez que ya tienen esto recién podemos responder las interrogantes. ¿Ya? Recién vamos a responder las interrogantes. Entonces volvemos a compartir la pantalla. Y leemos. El inciso A, ¿qué cantidad de corriente circulará al cabo de 0,2 segundos? Entonces, inciso A, cantidad de corriente al cabo de 0,2 segundos. ¿Ya? Inciso B, ¿en cuánto tiempo la corriente será de 3 amperes? ¿Ya? El inciso A ya lo anoté. ¿Ya? ¿Cuál será la corriente circulante en 0,2 segundos? Entonces, empezamos a resolver. De la ecuación alfa. Vamos a poner acá. De mi ecuación alfa. Despejo la intensidad. Despejo la intensidad de corriente. ¿Ya? Entonces, despejando la intensidad de corriente, voy a tener esta E pasa a dividir a ambos miembros de este lado derecho. Me queda 22 menos 22, E elevado a la menos un quinto de T. Perfecto. Entonces, reemplazamos los datos. 22 menos 22, E elevado a la menos un quinto de T. Y el tiempo vale 0,2 segundos. ¿Ya? ¿Cuánto da mi intensidad de corriente, por favor, calculadoras? 7.25, me sale a mí. ¿Alguien que verifique ese resultado? Me sale 0,86. 0,86. Sí, yo me equivoqué ahora, disculparé, ingeniero. Es bueno equivocarse aquí y no equivocarse en el examen, ¿no? 0,86 amperes, tiene que colocar la unidad amperes. Ya, vamos a poner los paréntesis muy feos, ¿sabes? Che, te malo, cango. Perfecto. El segundo, que decía, ¿en cuánto tiempo la corriente será de 3 amperes? Ah, entonces, inciso B. ¿En qué pasa? La intensidad de corriente es 3 amperes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De la ecuación alfa, voy a despejar igual. Despejo el tiempo. ¿Ya? Entonces, despejando el tiempo de esta ecuación alfa, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener. Elevado a la un quinto del tiempo es igual a... Este de acá, por ese caso, lo pasé al otro lado. Factoricé y me va a quedar aquí menos 22 sobre intensidad menos 22. ¿Ya? Perfecto. Este negativo que afecte abajo, este pasa como logaritmo, este un quinto pasa a multiplicar y el tiempo me va a dar 5 veces. Obviamente, ustedes son unos cracks para esto, ¿no? 5 veces el logaritmo de 22 sobre 22 menos intensidad de corriente, ¿ya? Obviamente, ustedes van a equivocarse, lo hacen por paso. Verifiquemos, a ver. Este pasó como logaritmo. Este negativo dice que afecte abajo y se invirtieron, ¿no? Perfecto. Pasó como logaritmo y ya está. Aquí me quedó un quinto de este, ese 5 que estaba en el denominador, pasó a multiplicar. Sí, está bien. Entonces, solo toca reemplazar aquí el tiempo para que la corriente sea de 3 amperes, ¿no? 22 menos 3. ¿Cuánto da el tiempo? Por favor. 0,73 me salió. 0,73 segundos, ¿no? 0,73 segundos, ¿no? Me gusta más ponerle coma porque ese es el... Ya, punto, coma, está bien. Siempre que hagan ese tipo de problema, van a poner una conclusión, ¿ya? No importa que sea corta. La cosa es que quiero que sepan qué han hecho, por qué han calculado eso, o qué significa, ¿no? Entonces, acá van a poner cantidad de corriente. Corriente, luego, o al cabo, de 0,2 segundos. Nada más, acá lo mismo, ¿no? Tiempo necesario para que la intensidad de corriente sea igual a 3 amperes. Ya siempre le van a poner una conclusión, o sea, escríbanlo, qué han, lo que significa, ¿no? No importa si no lo escriben largo, si lo escriben corto, solo que quiero que sepan qué han calculado, ¿ya? El siguiente es, si transcurriera un tiempo infinito, ¿cuál sería la máxima cantidad de corriente circulante en el circuito, ¿verdad? Aplicarle un límite, ¿no? Prácticamente es aquí. Le aplicamos un límite al infinito. E a la menos infinito, 0, va a salir 22. Ya eso lo terminan ustedes, ¿ya? ¿Se entiende este ejercicio? ¿Se entiende? ¿Jóvenes, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, del circuito sí, sí, ahora es pregunta. Ya, entonces, ¿está bien la captura? ¿Se entiende? 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 El ejercicio 3 vamos a hacer ya, que es RC ¿Dónde está mi borrador? 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 Ya, dice la 3, en un circuito RC, la resistencia es de 12 ohmios y un condensador de 6 por 10 a la menos 4 faradios, están conectados en serie a una FEN de 120 voltios, inicialmente que se conoce que antes de cerrar el circuito no existe carga en el condensador, ya, a ver, no hay nada más bajo, ahí está bien, perfecto, entonces ya le sacaron captura, además lo tienen este práctico, no hay problema, vamos a ver ya, circuito RC, entonces dibujemos el circuito, no, estos son los elementos que hay, no, que me dice el problema, me dice que hay una resistencia de 12 ohmios, entonces esto vale 12 ohmios, un condensador de 6 por 10 a la menos 4, 6 por 10 elevado a la menos 4 faradios, F, y están conectados una FEN de 120 voltios, ya, 120 voltios, ya, vamos a ponerle así las unidades, ya, nos dice que inicialmente no se conoce, no hay carga en el condensador, entonces en un tiempo cero, la carga en el condensador es cero, la carga en el condensador, cero, perfecto, listo, ya está todo para que nosotros resolvamos el problema, que lo que hacemos, por la segunda ley de Kirchhoff, nosotros recordamos lo siguiente, que la sumatoria de las caídas de tensión, son igual a la fuente de voltaje, igual a E, no, y las caídas de tensión son en la resistencia y en la capacitancia, R más S igual a E, ¿no? R es igual a la intensidad por la resistencia, S es carga sobre capacitancia, igual a E, E vale 120, y por R, ¿cuánto vale R? 12, ¿no? 12, recuerden que la intensidad de corriente es la derivada de la carga en el tiempo, más 1 sobre C, ¿cuánto vale C? 6 por 10 a la menos 4, carga, igual a 120, para que esto se vea un poquito más bonito, pueden hacer lo siguiente, derivada de la carga en el tiempo, lo vamos a multiplicar a través de esto, este 12 no lo necesitamos, 1 sobre 12, ¿qué es lo que nos va a quedar? Más, 10 a la menos 4 puede subir arriba con 10 a la cuarta, y aquí abajo 6 multiplicado por 12, ¿no? por la carga, por la capacitancia, igual a 120 entre 12 me da 10, y esta es una Edo lineal, ¿no? No sé cuánto valdrá este cociente, pero no nos interesa, Edo lineal, y resolver la ecuación diferencial lineal, alguien si quiere me puede decir cuándo le sale eso, esa fracción, por favor, por favor, dígame cuánto vale esta fracción, pero en, así, en número fraccionario, por favor, no me gusta trabajar con decimales desde aquí, ¿cuánto sería? 10 a la cuarta sobre 6 por 12, 1250 sobre 9, 1250 sobre 9, 250 sobre 9, ¿no? Bien, así lo vamos a trabajar, ¿ya? Sí. Perfecto, esa es la ecuación diferencial lineal, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos la ecuación diferencial lineal? Ya estamos casi expertos en eso, ¿no? Así sería la carga por E elevado a la integral de esta expresión, que sería los 1250 sobre 9, diferencial de T, igual a la integral de 10, y esto se copia, sería E elevado a la integral de 1250 sobre 9, de T, de T más C. Entonces, resolvemos, Q por E elevado a la, 1250 sobre 9, T, igual a 10 por la integral, Recuerden que si ya lo han integrado bien en el lado izquierdo, los copian, ¿no? ¿Para qué van a estar haciendo otra vez? Pero como es simple, pueden hacerlo directo. Somos unos cracks ustedes. Más C. Seguimos. Carga por E elevado a la 1250 sobre 9, T es igual a 10 por, ¿cuál es la integral de esto? Sería 9 sobre 1250 por E elevado a la 1250 sobre 9, T, más C, ¿no? Eso es lo que queda de 0, se va con este 0. Y... ¿Qué vamos a tener? Q por E elevado a la 1250 sobre 9, T, es igual a 9 sobre 125 por E elevado a la 1250 sobre 9, T, más C. Entonces, a esta data la vamos a llamar ecuación 1. Perfecto. Y usamos los datos que tenemos. Los datos nos dicen que para un tiempo 0, la carga es 0. Por si acaso este es 9, no es cuya. Perfecto. Entonces, reemplazamos 0 por E elevado a la 0, tiempo 0 por cualquier cosa 0, igual a 9 sobre 125, E elevado a la 0, más C. De aquí obtengo que C va a ser igual a menos 9 sobre 125, ¿no? Vamos a ponerle más arribita. Menos 9 sobre 125, ecuación 2. Entonces, aquí vamos a decir, reemplazo 2 en 1. Reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? La carga por E elevado a la 1250 sobre 9, T, es igual a 9 sobre 125, E elevado a la 1250 sobre 9, T, más C, pero C vale menos 9 sobre 125. Perfecto. Esta es la ecuación que queríamos encontrar. Esta es nuestra ecuación alfa. A partir de esta ecuación podemos responder la interrogante, que es solo una, ¿no? Como dice, la carga en el condensador y la corriente cuando el tiempo es 0,3 segundos. Entonces, la pregunta, la carga en el condensador y la corriente cuando el tiempo es 0,3 segundos, ¿ya? Eso es lo que nos pide. Entonces, vamos con la primera. Nosotros decimos, de la ecuación alfa, despejo Q. Esto está simple, ¿no? Vamos a hacerlo directo. Me quedaría Q es igual a 9 sobre 125, ¿ya? Lo voy a factorizar, para que no me estorbe. 1 acá, sí. 1 menos E elevado a la menos 1250 sobre 9, T. Eso es lo que me queda, ¿ya? Entonces, reemplazamos. El tiempo 0,3. 9 sobre 125. 1 menos E elevado a la menos 1250 sobre 9, por 0,3 segundos. ¿Cuánto me da la carga? ¿Cuánto me da la carga? ¿Cuánto me da? 0,072. ¿Así? ¿Está bien? Sí, eso me da. ¿Está bien? Ya. ¿Qué unidad es? Colón, ¿no? Perfecto. Entonces, aquí ustedes le ponen su conclusión, ¿no? Cargan el condensador, ¿no? Perdón. Cargan. En el condensador. En C. En C, nomás pongámosle. ¿Cuándo transcurre 0,3 segundos? Ya, ustedes lo van a hacer más rápido. Estoy dejando espacio para el otro, ¿no? Ahora, en la otra parte me dice, ¿a qué es igual la intensidad de corriente? ¿Ya? La intensidad de corriente es la derivada de la carga en el tiempo. Ya, entonces, la intensidad de corriente significa que tengo que derivar, este 9 sobre 125 se mantiene, por eso lo mantuve así. Derivada de la constante 0, ¿no? Derivada de esta exponencial va a ser 1250 sobre 9 por E elevado a la 1250 sobre 9 T. Prácticamente esto se cancela con esto, pero me queda 10, este se cancela con este. Y la intensidad va a ser igual a 10 veces E elevado a la 1250 sobre 9 T. Ahí reemplacen, por favor, los valores. 10 por E elevado a la menos 1250 sobre 9 por 0,3, ¿no? Por 0,3. ¿Cuánto vale mi intensidad de corriente? 8,02 por 10 a la menos 18. 8,02 por 10 a la menos 18 amperes. Bien. Corriente circulante. Corriente circulante. Al cabo de 0,3 segundos. Corriente circulante. ¿Dudas, preguntas? ¿Se hagan de captura? ¿Lo vamos a borrar? ¿Está fácil, no? ¿Se hagan de captura? ¿Se hagan de captura? ¿Para usted eso para su casa? Ese es otro inciso. Faltaba. Le dije que era para su casa, pero le dije el resultado, ¿no? Directo. Tienen que hacerlo ustedes en su casa. Faltaba, era para ustedes. Ya. Resumen, jóvenes, de esto. Resumen. Resumen, vamos a volver a anotar el circuito y les voy a dar algunos, bueno, les voy a decir algunas cosas que pueden ingresar en el examen. Versbits. Resumen. 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 Viven. Resumen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre hay condiciones iniciales, ¿ya? Para un tiempo cero, aquí puede haber una intensidad de corriente igual a I sub cero. Ya puede ser un número no necesariamente cero. Aquí en unas condiciones iniciales, para un tiempo cero, normalmente puede haber una carga, como también puede estar la corriente, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas puedo pedir en el examen? Porque hay harto para preguntar, ¿no? Les puedo, qué sé yo, la clave es hacer esto y resolver la ecuación diferencial, ¿no? Ya tienen la ecuación diferencial. En los incisos yo les puedo pedir, qué sé yo, un inciso A aquí les puedo pedir, ¿en qué tiempo la caída de tensión en la resistencia va a ser igual a la caída de tensión en la inductancia? Ah, entonces aquí ya es otra cosa, ¿no? Prácticamente la caída de tensión en la resistencia es I por R y la caída de tensión en la inductancia es L por DI de T. Entonces, ¿no? Entonces tendrían que ver qué datos tienen después de resolver la ecuación diferencial y resolver esta ecuación, ¿no? Aquí les puedo pedir algo similar, ¿no? Puedo decirles en qué tiempo la caída de tensión en la resistencia va a ser igual, no sé, el doble de la caída de tensión en la capacitancia o el triple, ¿no? Algo así les puedo pedir. Entonces, estas cositas, por favor, quiero que tomen en cuenta. No necesariamente va a ser como lo que hemos hecho, ¿no? Puedes ver otras cosas. Como en este caso, en este último ejercicio tuvimos que aplicar derivadas, ¿no? Lo mismo. Lo mismo. O también les puedo pedir como un inciso. La caída de... ¿Cuánto es la corriente circulante en el circuito, obviamente? La corriente circulante en el circuito. Cuando la caída de tensión en la resistencia sea igual al triple en la caída de tensión en la incustancia, ¿no? O al revés, puede ser. No, acá también podría decirles algo similar. ¿Cuál es la corriente circulante en el circuito? Cuando las dos caídas de tensión sean iguales, ¿no? Algo así, o sea, pueden haber hartas cosas, ¿no? O puede haber un inciso C que les diga cuál es la máxima corriente circulante, ¿no? Por ejemplo, si transcurriera un tiempo infinito, ¿no? Como estaba ahí, ¿no? Tiempo infinito, ¿cuál será la corriente, no? Creo que era esa la del otro inciso. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es a la intensidad de corriente aplicar el límite, ¿no? Y resolver el límite. No, acá no sé una función de I. No sé una función de T, pongámosle. ¿Ya? Eso, quiero que tomen en cuenta. Puede ser cualquier cosa. Solo tienen que entender qué es lo que les pide el problema. Nada más. Nada más. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Ya. Ahí vamos a quedar, jóvenes. El lunes vamos a empezar con aplicaciones a la física. ¿Ya? Igual si es con aplicaciones a la física vamos a hacer, qué sé yo, caída libre. Vamos a deducir esa fórmula. Igual. ¿Ya? De eso también puede haber de velocidades, ¿no? Tienen que recordar eso. Es una cosita, nomás que tienen que recordar, ¿no? Tienen que recordar si ve la velocidad, ¿no? Velocidad, ¿no? T es el tiempo. No sé, X es la distancia que se recorre. No sé, algo así. Pongámosle a la aceleración. Si trabajo con estas cosas, puedo generar, ¿no? A partir de esto, yo puedo decir que la aceleración es igual derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿no? Puedo decir que la velocidad es la variación de la distancia recorrida en el tiempo, ¿no? Y a su vez, como sé que es esto igual a esto, entonces puedo decir que la segunda derivada de la distancia recorrida en el tiempo respecto del tiempo dos veces es esto, ¿no? Entonces, a partir de esto podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y obviamente recordar la segunda ley del hígado, ¿no? La sumatoria de fuerzas, ¿no? Es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Y a partir de estas cositas vamos a hacer el lunes, vamos a hacer ya con más tranquilidad. Ahorita no los quiero cargar, quiero que ustedes practiquen circuitos. ¿Ya? Y listo. Ya ninguna duda, ¿no, jóvenes? ¿Alguien tiene dudas, preguntas? ¿Alguien tiene dudas? Nada. Posy, entonces, jóvenes. Posy, Posy. Nos vemos el lunes. Hasta luego, Ausi. Chao, chao, se cuidan. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias.